Daniel Fernández, un contador del Valle de Uspallata, que con mucho criterio dijo que hay que concientizar y esta es nuestra oportunidad. Me llaman a mi teléfono fijo, yo tengo un estudio contable en Uspallata, diciéndome que me llamaba una persona de parte del ANSES, que había un reconocimiento que me iba a hacer el ANSES de 2.900.000 de pesos, que tenía un turno asignado en el banco de Uspallata con una contadora supuesta y esa persona iba a manifestar que no tengo nada más que reclamar y de esa manera accedí a la jubilación. Bueno, ahí yo detecto la primera mentira porque yo estoy jubilado y bueno, me hice el tonto para seguirle la charla a ver qué era. Entonces me dice que sí, que me van a hacer un reconocimiento en el banco Superville o el banco Nación. Me pide que yo le dé un número telefónico, un celular, porque me van a mandar un WhatsApp con la información que yo debo llevar al banco. Entonces, como yo tengo identificador de llamadas, veo que la llamada viene de una característica de Córdoba. Entonces le digo, pero ¿por qué me está llamando de Córdoba usted? No, dice lo que sucede que el ANSES tiene oficinas en todo el país y a mí me ha correspondido hacerle la notificación a usted. Bueno, bueno, muy agradecido y efectivamente no mandé nada, pero bueno, me gustaría alertarlo porque hay mucha gente que desconoce todo este tipo de cosas y frente a una suma atractiva de dinero y uno a veces larga datos que no corresponden. Pero el gancho es la cantidad de dinero. Yo creo que lo que tiene que hacer es decirle que no van a dar ningún dato y cortar. Advierto que si uno da a un celular, ellos tienen acceso al WhatsApp de nosotros y por lo tanto pueden hackear las cuentas de WhatsApp y pedir préstamo en nombre nuestro, etcétera, etcétera. Buen dato, Miguel, para tenerlo en cuenta. Agradecerle al contador por transmitirnos a todos la información, principalmente para todos los televidentes del 7.